... Primero decir que estamos muy contentos los tucumanos, y en este caso este poder del Estado, el poder legislativo, de tener los vicegobernadores del noroeste acá presentes en esta sesión preparatoria de lo que va a ser la próxima reunión del Parlamento del NOA 11 y 12 de abril en la provincia de Salta, donde yo voy a referirme al tema que he planteado ocupado por la crisis azucarera que estamos viviendo debido a los bajos precios que ha sido planteado acá, la posibilidad de que las provincias productoras del NOA, Salta y Jujuy puedan analizar, tratar una ley similar a la que ya se trató acá en esta legislatura para exigir a los comercializadores y a los industriales productores de azúcar, a exportar los excedentes, ya que las malas experiencias nos han hecho ver que, debido al mal manejo de estos excedentes, el precio del azúcar vino abajo, perjudicando así mucho más que a nadie, a los minifundistas, a los pequeños y medianos cañeros, y que el gobierno, más bien que sea, aunque sea una actividad privada, ha decidido a través del gobernador Alperovic y esta legislatura intervenir para tratar de colaborar a través de una ley que le exija a los industriales a exportar esos excedentes. Bueno, como santiagueño también quiero decir que, si bien nosotros no somos productores en la provincia de caña de azúcar, hemos acompañado la postura de las provincias productoras, fundamentalmente la de Tucumán, en cuanto a este tema, porque tenemos problemas similares en otras economías regionales que a nosotros nos atañen y que hemos puesto en la declaración como un punto general de que es de interés para el Parlamento del NOA que los legisladores nacionales y el gobierno nacional con las políticas necesarias, bueno, acompañen y ayuden a las economías regionales del NOA que, bueno, están algunas en situaciones muy difíciles. Nosotros, el Estado, tiene que ser un Estado activo, donde está al lado de sus productores, que generan, por supuesto, como dije, fuente de trabajo, así que nosotros desde la provincia de Salta lo vamos a apoyar, lo hemos hecho también con el tabaco y hemos contado con el apoyo de toda la provincia del NOA. Así que agradecer el acompañamiento por unanimidad de todos los vicegobernadores del noroeste y en especial a los vicegobernadores de Salta y Jujuy que son productores de azúcar al igual que Tucumán.